¡Aplausos! 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 No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar por eso no puedo así quitar mis ojos de ti Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar toda mi culpa no es me enamorado esta vez difícil es insistir sin ti no puedo vivir por eso no puedo así quitar mis ojos de ti te quiero mucho te quiero mucho que ya te encontré pues quiero amarte siempre quiero amarte no puedo creer no puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que cielo siento al cantar pensando que voy a amar por eso por eso no puedo así quitar mis ojos te quiero mucho te quiero mucho te quiero mucho te quiero mucho con toda intensidad te necesito te quiero mucho te quiero mucho te quiero mucho te quiero mucho y cuido sin besar que no me dejes porque ya te encontré pues quiero amarte siempre te quiero mucho quiero mucho que no me dejes yo te quiero mucho que yo te quiero amarte Te quiero mucho, bien comprenderlo Te quiero mucho, con toda intensidad Te necesito, te digo la verdad Te quiero mucho, y pido si a esa que no me dejes Hoy que ya te encontré, pues quiero amarte Siempre quiero amarte No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad A la llegada estoy, que simplemente aprendí Que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar Por eso no puedo así, quitar mis ojos de ti